Ok, esta es la historia de todo niño, la historia que me llevó a Moro Estudio, se llama La Ova de Jorge. Yo estaba en segundo de bachiller y como buen estudiante, dejé biología, por estar dibujando, pero para mí era una basura. ¿Qué pasa? Que nuestro profesor ya sabía, digamos, que nosotros conocíamos casi todas las fotocopadoras del país, digo, desde por ahí, por ahí, por ahí, por allá, y que íbamos y robábamos los exámenes. Y fue a una nueva fotocopadora, se llamaba Papelería ABC. Ahí comenzó todo. Cuando me reunimos allá, encontramos a este señor, gordito, cristiano, muy ético, que nos dijo, no, no le voy a dar el examen. Y yo le dije, oye, idiota, no saben de lo que estamos hablando, dame el examen. Te voy a dar 50 pesos, mi madre, te voy a dar. No, eso está mal. Y luego yo dije, vámonos, gordito, este imbécil jamás mal canal no describe nuestras vidas, jamás, jamás nada un cambio fructífero en nuestras vidas, jamás decidió nuestros destinos. Y cuando íbamos saliendo, ¡Oh! ¡Estos de pósters! ¡Oh! ¡Dakon! ¡Oh! ¡Oh! Está la hoja de que, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué han venido hasta mí? ¿Qué es este hombre? Yo sabía dibujar, pero jamás pensé que un niño era así. ¡Era humanamente posible! ¡Soy en Japón! ¿Qué es esto? ¡Estos colores! Bueno, le dijo, no eres humano. ¡No! ¡Estamos de aquí! Y salimos corriendo. Al otro día volvimos y yo dije, Guernet, ¿tú sabes qué? Porque Guernet y yo dibujábamos muchos cómics desde chiquitos. Estábamos ahí. Y desde que entramos al liceo, eso fue lo que nos unió. Eso y dibujar Fondro García. Oh, sí. Amábamos a ser gentais. I love that shit. Really. ¿Pero qué pasa? Nosotros fuimos al otro día, hicimos muchos dibujos. A mí me robaron la carpeta de los dibujos y nunca lo pude mostrar, pero Guernet fue. Y entonces ahí nos habló de algo que jamás habíamos conocido. El término... Otaku. 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 Que inventó la Genki Oki. ¿Y qué pasa? Después de que nosotros fuimos, duramos como dos semanas yendo y dibujábamos mucho con él. Y él nos enseñó un par de cositas ahí. ¿Qué pasa? Que nosotros éramos, di qué? Los novatos que queríamos entrar a Akatsuki. Y llegó el día de la iniciación. Ese domingo. nos reunimos ya en la Genkyoque, hasta que llevan una cámara de televisión. No. Dice, ah, oirse, debo presentarte a todos los safeguardes de la Genkyoque. Digo, por aquí no hay nadie más que yo. Un ojo bien entrenado vieron a notar a los que todos se dan aquí. V疫árate y llega, ¡NO, qué que es este hombre! Y del cielo, y digo, ¡Uhh! Mi nombre es S.A.W. Y cuando yo miro pa' atrás, dije, ¡Ay este hombre que lo es aquí! Yo sé si como en el estrifa del 3, así, es les rafa, ¿quién es este imbécil que ha venido aquí con cualquier basura fomentada a nuestra moral ahora? No, eres bueno en ex y yo sí, oíse, nombres dominicanos, dicen que están bondizados, por Dios, no pesan, pero tenemos potencial, podemos dibujar, lo juro, por Dios, tengo historias, puedo dibujar, es mi sueño hacer un cómic, habla tú, ya que estamos rebosando de paciencia de Alcon, habla con estos lackeys y explícale qué es lo que estamos haciendo aquí, claro, Alcon me explicó que eran un grupo, que querían hacer manga, que querían hacer un cómic, que querían hacer grupo de dibujos y eliminar la competencia y ser dioses, y mirar de de abajo y tirarle un poco de nuestro dedo mojado a Lázaro, para que se bañara y me dediquen, ah, bueno, nos contó que seríamos dioses, nosotros estábamos así, y bueno, ellos comenzamos a entrenar duro, duro cada día, para superar a los dioses, yo tengo que ser parte de eso, a mí me pusieron Seji, no, yo mismo me lo puse, y a Guaranel le pusieron Nixu, no sé qué diablo significaba, no me pregunten, nada, comenzamos a entrenar hasta que llegó el gran día, el día de mi cumpleaños, y Guaranel hizo un dibujo de un personaje mío de una serie llamada McDonald's Warrior, que lleva, dijo, que es un ángel, y lo pusieron a pelar a Conrad y que, te probaremos contra sacar, y Guaranel le ganó, le ganó a Barra ese día, porque Guaranel y yo le propusimos dibujar tan tan duro, que llegamos a hacer después de dar con lo que mejor dibujábamos en esa vaina, ese día nos fuimos, éramos la mano derecha e izquierda de Dios, y Guaranel así, mira, señor Darko, en movimientos armados al mismo ritmo que usted, vamos después de entrenamiento, pero con un par de meses de práctica lograrán levitar como yo, nada, ¿qué pasa? No todo fue pena, no todo fue gloria, Darko se tuvo aquí a Estados Unidos, y dijo que él era el que había de venir, y que volvería, y que lo esperáramos, y que vieramos que él dijo que él iba a esperar a ver quién eran los que iban a ser fieles a su llegada, que él iba a traer oro, mirlas, y páginas de cómics para dibujar, y que iba a montar una compañía aquí, una empresa para dibujar, Paquito, lo esperábamos, nada, dejó, se iba a llamar a Ben Kiyoki, nada, él dejó a alguien que se llamaba Makura, que Guillermo lo conoce, a Makura lo dejó a cargo, ¿qué pasa? las reuniones eran todos los sábados, sí, las reuniones eran todos los sábados, y cada vez que yo iba con una reunión, se reunían a jugar Gulp y Gial, y hablar de Magic, y de Anime, y yo estaba saltándome, pasaron varios meses, yo de vaca, pero no estamos dibujando nada, ¿qué pasó? No estamos dibujando nada, y me quillé en uno, y le dije a Ra Ra, yo como que me voy de este grupo, y yo, ¿por qué?, yo, no, yo tengo que pasarme en mi universidad, porque yo estoy en la universidad, y yo estoy dibujando, pero no veo ningún objeto, yo llevo boceto, y yo no veo que nadie me diga que lleve un sketch, ni que lleve planificación de hojas, hago páginas de cómics, y nadie la pinta, ¿qué es lo que está pasando aquí?, ¿qué?, ¿qué?, nadie está bregando con Photoshop, ni nada, ¿qué es lo que está pasando?, y yo, no, no, tenemos que esperar al que había de venir, el que había de venir, viene ahí, date quieto, y yo me fui, y me fui, así, y Darkon volvió al año, y dijo, ¿dónde está Seiji?, y Nixon, dije, no señor, como siempre supimos, te traicionó, no fue piedra a tu causa, y Ra dijo, soy capaz de romper mis brazos para que Seiji vuelva, solo él, deja lo que entre, sus razones para salir serán buenas, nosotros no estábamos dibujando los presidenciales, así que, Seiji me lo contrataba, no lo jugaba tú ni siquiera, y tiró un fuego, así que, pero señor, el juego es bueno, tiene una movilidad excelente, y personajes carismáticos, no hablamos de eso, y tiró fuego, señor, tenemos una virgen, si calmas tu ira, no quiero a Seiji, no, vayan, a tu nuevo, y ahí comenzó la ova, de ir a tu nuevo tras mí,